¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Lourdes! ¡Vamos, Lourdes! ¡Eso! ¡Go! ¡Vamos! 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 del ritmo y amarte. Tampoco es lo que siento por ti, amiga, amiga, yo, es todo el ser taledante, por amor, amor. Y tengo un beso que solo por impreso, casi me llego, casi respiro, tu dulce aliento, casi te miro, tan se indica que casi siento mil cosquillas, dentro, muy dentro, casi te digas cuánto me gustarás, yo casi entiendo, casi me levantas, que sigo siendo loco.